Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos. Por suerte vinimos muchos a hacer un poco de ruido. Bueno, estamos acá a la espera de que salga el delegado a darnos una respuesta. Así que están todos bienvenidos. Vamos a estar acá un rato más a la espera de ver qué nos dirán. ¿Ustedes saben si el delegado está o está en el barrio? ¿O si va a venir algún funcionario municipal? Mirá, la verdad no tengo idea. Esperemos que sí esté porque es un reclamo bastante grande. Ya con las calles no se puede más. Y si hay algún funcionario público además del delegado, estaría buenísimo. Bueno, seguimos a la espera de que hablen y nos digan qué pasa porque no arreglan las calles. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tumor! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!